Dice, el móvil de Sánchez solo pudo ser espiado con Pegasus, justificando que era necesario para luchar contra el crimen. Señor Dalmau, esto ya empieza a ser muy serio. Porque claro, ¿por qué han chantajeado a Pedro Sánchez? ¿Por qué? ¿Por qué lo han chantajeado? Para chantajearte, generalmente es porque tienen datos de ti muy delicados que pueden incluso estar relacionándote con algún tipo de delito. Entonces, NSO, que es dueña de Pegasus, solo deja que un Estado, a sus clientes, investiguen a X personas si es para investigar el crimen organizado. Con esta premisa, ¿qué relación podría tener presuntamente Pedro Sánchez con el crimen organizado? Marlaska, Planas, Robles, sobre todo cuando vemos cómo actúan con respecto a las narcolanchas en el estrecho. ¿Cuál es la relación que podrían tener, según esta premisa, para que NS Group diera permiso a Marruecos para investigarle con Pegasus? Bueno, lo que estamos viendo es que es muchísimo más importante, incluido con el tema de nuestro querido presidente de gobierno. Es que, bueno, yo no quiero llamarle de ninguna manera por su nombre, porque ese ni se lo merece. Pero es que al ministro Luis Planas, a Margarita Robles y al señor Marlaska también. Y luego resulta que aquí tenemos un problema muy serio, que en medio, yo creo que usted lo ha dicho antes, ¿no? Muy bien dicho, además, ¿qué pinta Marruecos en medio de todo esto con una licencia extranjera que es israelí? Repito, los que sabemos un poco de estas cuestiones sabemos cómo se juegan estas partidas de ajedrez, que son directamente, indirectamente, ir a por alguien porque realmente lo que tienen es posiblemente una vulneración del derecho internacional. Repito, ¿qué tendrán esos teléfonos? ¿Qué tendrán esas directivas que a lo mejor se han dado desde la presidencia de gobierno? Y que así me lo trasladan a mí, repito, no voy a decir quién. Claro, no, no. El problema está en que las directivas que se están trasladando a través del presidente de gobierno y a través de sus ministros, vía encadenamiento de directrices, resulta que van en contra de lo que sería un planteamiento internacional. Y entonces se está vulnerando esto. Y entonces, a través de un tercer país, como puede ser Marruecos, se le da la orden de investigar. Es una hipótesis que la dejo ahí. Claro, claro. Es que usted está ayudando en la hipótesis de que un tercer país le dieron permisos para investigar presuntos delitos del presidente del gobierno español. Pero claro, luego Marruecos presuntamente ha utilizado eso para chantajear al gobierno de España. Es que estamos hablando de algo muy, muy, muy grave y cada vez más grave. Porque, claro, vamos a un ejemplo. Yo a usted le puedo chantajear, por ejemplo, si ha cometido un crimen, pues yo le podría chantajear y decirle o hace lo que te digo o te denuncia ante la policía. O si yo sé, por ejemplo, que usted, por ejemplo, señor Dalmau, y siempre es todo esto imaginariamente hablando, pues está dirigiendo una red de narcotráfico y te digo o hace lo que te digo o directamente lo denuncio ante los medios de comunicación. Esto es lo que está usted diciendo. O sea, que a alguien le da, y además teniendo las relaciones que tiene el señor Sánchez con las narcodictaduras, alguien le dice investiguen a estos para ver lo que están haciendo. Yo creo que no lo puede explicar mejor, don Jesús. Yo he dado a grandes rasgos, a grandes retazos. Vamos, yo lo he matizado. Sí, lo he matizado extraordinariamente, porque claro, aquí es que estamos siempre jugando a cuatro o cinco bandas y esto es la política internacional, porque es que es así, es así. Pero cuando se va en contra y tus socios son narcotraficantes, narcodictaduras, dictaduras que además favorecen los golpes de Estado en los sucesivos gobiernos y favorecen el narcotráfico incluido, el tráfico ilegal de personas incluido directamente la posibilidad de golpes de Estado en terceros países, pues evidentemente hay otros países que se ponen en contra de todo ello y entonces dicen, vamos a ver qué ocurre ahí. Esta hipótesis que en este momento tenemos sobre la mesa, que entiendo que hay una cortina de humo que ha levantado este gobierno diciendo, no, es que han intentado o han espiado el teléfono del presidente de gobierno. Sí, no, pero el de Luis Planas, el de Margarita, que no es nadie, Margarita Robles, anda que no es, porque Margarita Robles sabemos quién es. Y el de Marlaska, que es el ministro del Interior. Entonces aquí está pasando algo más. Esto es mucho más serio. Aquí hay una direccionalidad directamente de lo que representa el espionaje. Aquí no se está espiando porque hayas dicho, hayas comprado o hayas hecho unos negocios, que posiblemente también. Que también. Que también. Estamos hablando de la comisión de un delito. Claro, estamos hablando de la trama de Begoña, pero estamos hablando de la trama del hermano, estamos hablando de la trama de Coldo, estamos hablando de la trama... Claro, es que aquí hay mil tramas metidas dentro de este gobierno, pero hay una internacional que son las alianzas de este gobierno en el extranjero. Con las narcodictaduras. Con las narcodictaduras comunistas. Con las narcodictaduras comunistas. Y este gobierno es capaz de traicionar absolutamente todos sus pactos internacionales con tal de aliarse con estas narcodictaduras. Y este es el ejemplo que tenemos. Pero quiero dejarlo ahí. Pues amigos, ustedes son un público muy inteligente. Muy inteligente. Hasta ahí podemos hablar, lógicamente, porque todo esto hay que confrontarlo con datos. Pero hay premisas muy claras, indicios muy claros, y si ustedes juntan los puntos, terminarán la frase.